Una gran fiesta se vivió el día de ayer domingo en la Plaza de Armas de Puerto Varas. Fueron cientos y cientos los niños que en compañía de sus padres y familiares disfrutaron de esta grata actividad organizada por el alcalde Álvaro Berger. La Pascua del Conejo llegó a Puerto Varas. Pasadas las cuatro de la tarde, la Plaza de Armas comenzó a llenarse de cientos de visitantes, todos pequeños, que venían en busca de los tan anhelados huevitos de chocolate Sí, porque la noticia era que el Conejo de Pascua llegaba a Puerto Varas y con él cientos de niditos de chocolates para repartir a todos los niños y niñas presentes. La iniciativa fue impulsada por el propio alcalde Álvaro Berger y cuyo objetivo es llevar a los niños de la comuna instancias para compartir y disfrutar en medio de una particular celebración como lo es la fiesta del Conejo todo en el marco de la celebración de Semana Santa. La actividad contó con show de magia, personajes infantiles, máquinas de burbujas, palomitas de maíz, todo gratis y por supuesto los tan anhelados niditos de chocolate. ¿Qué te pareció en esta actividad que han recibido el nidito hoy en el día 2000? ¿Bien? Sí. Sí. Me gustó. Igual. Bonito, que sea chiquitito. ¿Te gustó el mago? Sí. Sí, lo encontraste divertido. Sí. ¿Y cuántos niditos recibiste hoy día? Ya, ¿todos los niditos con sus niditos? Tres. Tres niditos. Perfecto. ¿Usted lo tiene? ¿Contenta? No, es lindo para los niños porque siempre están esperando que haya algo como para ellos. Muy bueno. Eh, bonito, no se había visto. Interesante. Feliz por los niños. Sí, muy bonito lo que hizo el alcalde. No se había visto esto en Puerto Varas. Sí, muchas gracias al municipio y al alcalde. Cabe señalar que este tipo de actividades no solo benefician a la comunidad portovarina, sino que a su vez a la gran cantidad de turistas que visitan la ciudad de Puerto Varas. De esta manera se potencia el turismo y se promueve el comercio, haciendo de Puerto Varas una ciudad agradable, cariñosa y de permanente progreso. No, 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 no.